Como una forma de promover la belleza de la Bahía de Bluefields, pescadores artesanales autoorganizaron una regata de veleros con apoyo del comercio local. Por más de cuatro horas, la Bahía de Bluefields lució colorida. Habían tres categorías. En cada categoría había primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. La categoría A es de 24 pies para arriba. La categoría B entre 19 y 24. Y la C de 19 para abajo. Este tipo de actividad es muy buena porque, aparte que es cultural, pues también beneficia a estos pescadores que lo hacen de manera artesanal. Y creo que mientras las instituciones, los gobiernos inviertan en este tipo de actividad, creo que vamos a tener una comunidad más desarrollada. Para este deporte se utiliza un cayuco con una vela elaborada con la creatividad de los mismos participantes. En la embarcación van tres tripulantes. A pesar que la Bahía de Bluefields para estos pescadores es su medio de subsistencia, también lo valoran como un atractivo turístico. Esta bahía para nosotros significa un tesoro, algo muy bonito, algo muy especial, porque en esta bahía nosotros ahí tenemos todo. Tenemos los maricos ahí, nosotros le dedicamos a eso, nos gusta esto. Esta bahía es un producto muy rico. La Bahía de Bluefields es algo muy importante porque nosotros todos los pescadores no tenemos este trabajo, o sea, un trabajo fijo. Nosotros vivimos de la pesca. Tengo 15 años de vivir de la pesca, todos nosotros de eso vivimos. 15 años tenemos de estar aquí nosotros, porque vivíamos en una comunidad y nos venimos aquí. Mi mayor deseo es de promover la Bahía de Bluefields, para que tengamos una bahía muy limpia, para que así los pescadores sigan agarrando chacalín y pescado para poder mantener a su familia. Creo que nuestra Bahía de Bluefields es un atractivo turístico. La población, la misma gente de las empresas que apoya esta actividad, si trabajan unidos, creo que vamos a tener bastante en lo que es la visita de gente que viene a Bluefields a hacer turismo. En la categoría A, que son los Capitán Pablo López. Segundo lugar, el segundo lugar, Capitán Cristino Vega. Tercer lugar, Capitán Eugenio Duarte por pesca fresca. Es que Isaac es muy chiquito. ¡Eso! 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 ¡Vaya! Los dos están amargados, no se preocupen. Felicidades entonces, ya han recibido el trofeo de Caluna. Entonces recibimos ahora al otro, pero en una foto con Luis Luis Martínez. Tienda para las cámaras que están ahí, enfocando a la organizadora. Bahía de Bluefields, fuertecita del mar. Sus almejas y osniones son riquezas naturales. En noche tibia, en noche tibia, de luna plateada y sentimental. Las triollitas cual ninguna, en botecitos se ven remar. En este centenario, que Dios bendiga a nuestros Bluefields. Bahía de Bluefields. Bahía de Bluefields, en tu despertar. Aparece, aparecen tus isletas, que al poeta hacen soñar. En noche tibia, en noche tibia, de luna plateada y sentimental. Tus negritas cual ninguna, en botecitos se ven remar. Bahía de Bluefields. Bahía de Bluefields. Fuertecita del mar. Sus almejas y osniones son riquezas naturales. En noche tibia, de luna plateada y sentimental. Las triollitas cual ninguna, en botecitos se ven remar. En este centenario, que Dios bendiga a nuestros Bluefields. Bahía de Bluefields. Bahía de Bluefields, en tu despertar. Fuertes, aparecen tus isletas, que al poeta hacen soñar. En noche tibia, de luna plateada y sentimental. Lamenta, tus negritas cual ninguna, en botecitos se ven remar, bahía de plufil. Bahía de plufil, puertecita del mar, sus almejas y ostiones son riquezas, natural, en noche tibia, de luna plateada y sentimental. Desde Bluefields para Canal 2 informó Neida Dixon.